La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Ávila Olmeda, resaltó las acciones que se están desarrollando en el Estado para acercar las manifestaciones artísticas a las niñas, niños y adolescentes con el fin de impulsar su pleno desarrollo y bienestar, así como llevar la cultura a todas las comunidades como un instrumento transformador en beneficio de la mayoría de las personas. Durante la 61ª edición del miércoles de Mañanera con Marina del Pilar, que tuvo lugar en esta ciudad de Mexicali, la matataria estatal señaló que el desarrollo del Estado debe contemplar en todo momento la riqueza cultural y los bienes intangibles de nuestra sociedad, ya que son un factor de unión e identidad entre las y los ciudadanos. Como parte de la conferencia ante los medios de comunicación, la gobernadora Marina del Pilar anunció el apoyo que se le dará a Frankie B, exponente de la música bajacaliforniana, que representará a nuestro país en el Festival de Viña del Mar, uno de los eventos más importantes de la música a nivel mundial. El intérprete agradeció el apoyo del gobierno encabezado por Marina del Pilar para poner en alto el nombre de Baja California y tierras chilenas y señaló que su participación destacará siempre los valores y la importancia de la ciudad de Tijuana y el Estado de Baja California. Tuvieron en su formación artística, el cantante hizo una breve presentación, la cual mostró su talento y calidad musical. Como parte del plan de trabajo, la gobernadora detalló que esta administración se han destinado inversiones en el orden de los 30 millones de pesos en el inmueble que tendrían hasta décadas y media en el abandono a fin de que estén en mejores condiciones para recibir a la población que quiera formar parte de las presentaciones y exposiciones artísticas. La titular del Poder Ejecutivo del Estado hizo hincapié en el que el programa 5 libros por año dimos que premia a las y los estudiantes bajacalifornianos que superan la marca de 5 libros por año, acción que ha generado ya un impacto positivo como proyecto destinado a la promoción de la lectura. Por su parte, la secretaria de Cultura de Baja California, Madelia Ábrego Ceballos, expresó que se han destinado 45 libros al programa de salas de lectura, distribuyendo hasta 12.000 la colección editorial del Estado. A lo anterior se suman dos unidades de Librobús que difunden la importancia de la lectura entre las y los jóvenes. Agregó que se han logrado importantes declaratorias de patrimonio cultural de edificio a rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California y del baile calabaseado como símbolo bajacaliforniano, lo cual se aunan tres declaratorias más que siguen el desarrollo por parte de las autoridades. Así mismo, agregó la funcionaria estatal, se gestionó por primera vez el Consejo Estatal de Patrimonio Cultural, que cuente con un representante de cada pueblo y humano de Baja California, los Quiliguas, los Kumais, los Cochimies, Paipais y Cucapás, dándole un auténtico lugar en esta toma de decisiones a los pueblos originarios de la entidad. Otra acción cultural relevante fue la extensión del 100% del Impuesto sobre la Diversión y Espectáculos Públicos para los Trabajos de Artistas y Promotores Culturales Independientes, mientras que el Festival de Octubre, en su vigésima primera edición, rompió los paradigmas del denominante Pai Wau Shao, que en Quíhuac significa Nuestra Casa, siendo un evento que sirvió como apoyo para los artistas que se vieron especialmente afectados durante el periodo de pandemia. Hubo festivales itinerantes en San Luis Río, Colorado, Sonora y Ciudad de México, así como en ciudades de Panamá y Estados Unidos. Vamos a escuchar a nuestra gobernadora de Baja California lo que nos tiene que decir al respecto acerca de estos apoyos que ha dado a la cultura y que la misma llegue a todas las comunidades. Ese es el propósito precisamente de este sexenio, el que llegue la cultura a todas y cada una de las comunidades. Tenemos la certeza de que para transformar a Baja California es necesario el impulso a la cultura y consolidar el bienestar de las familias de nuestro Estado. El desarrollo en el Estado contempla riqueza cultural y los bienes intangibles de nuestra sociedad, porque así abrimos la puerta a un futuro mucho más próspero para todas y para todos los bajacalifornianos. Hemos apostado por renovar la infraestructura cultural que estaba en abandono. Impulsamos también el desarrollo de programas como el fomento a la lectura, cinco libros por año. Sobre becas culturales, hemos entregado 600 académicas y 200 económicas para la promoción y desarrollo de disciplinas de creación artística. También construimos un sistema de alianzas con organizaciones de la sociedad civil en el cual se están desarrollando habilidades de niñas y niños a través de la música, como en coros, ensambles instrumentales y orquestas comunitarias.